Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Mazatlán vence a Toluca para el primer triunfo de su historia en el fútbol mexicano, con doblete de Fernando Aristiagueta. El nuevo equipo de la Liga MX se impuso 2-1 a los Diablos. El Mazatlán consiguió el primer triunfo de su historia en el fútbol mexicano, el viernes al vencer 2-1 al Toluca, en partido de la tercera jornada del torneo Guardianes 2020. Ex-apertura 2020, jugado en el estadio del Mazatlán. El venezolano Fernando Aristiagueta marcó el 1-0 para el equipo mazatleco, con un remate de rodilla al minuto 15. Los Diablos Rojos emparejaron 1-1 al 28, con un gol a Bocajarro del ecuatoriano Michel Estrada, tras una combinación dentro del área con el argentino Alexis Canelo. Pero dos minutos después, el colorado Aristiagueta también firmó del 2-1 para el Mazatlán, al rematar dentro del área un balón rebotado por el portero. Con este resultado, el Mazatlán llega a 4 puntos y el Toluca se quedó con 3 unidades. Chepo de la Torre asegura que viene una crisis difícil para el Toluca y el fútbol mexicano. El estratega choricero detalló la situación de su plantel tras sufrir una reestructuración. En medio del desconcierto que existe en el fútbol mexicano por la crisis a causa del COVID-19, Toluca planteó una reestructuración para lograr navegar sin mayores complicaciones a partir de ahora. El equipo del Estado de México se deshizo de algunas piezas importantes en el plantel, como respuesta de la compleja situación, así lo detalló el estratega choricero José Manuel de la Torre. Había circunstancias no de ahora, había una intención de renovación de la institución en el plantel en cuanto a edad, a presupuesto y muchas circunstancias. Aunado a todo el proceso del COVID, que ha maltratado mucho a la industria del fútbol, viene una crisis difícil donde tendremos que hacer modificaciones y buscar jugadores que se puedan acoplar, indicó el Chepo de acuerdo a marca claro. Personalidades como Alfredo Talavera, Felipe Pardo y Emanuel Guigliotti, además de la estrella del pasado torneo, Leo Fernández, partieron del club a cambio de jugadores de la talla de Alfredo Saldívar, el regreso de Rubén Zambuesa o Raúl de Dos López.